El invierno que llueve el calor La, 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 la Vamos a sentir el invierno que llueve el calor ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! Quiero que sientas con mi bailecito Que está más triste que tu sonido En la distancia te estás perdiendo, hijo Con tu ausencia me voy moviendo Dice... Cuando vuelvas tú Cortaré tus manos Para sentir el invierno que llueve el calor La, 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 la Para sentir el invierno que llueve el calor Que llueve el calor Para sentir el calor Col Syniense Gracias.